A poco más de cuatro meses para que se lleven a cabo las elecciones en 2018, el Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación, capacitó a las dirigencias de los partidos políticos con el objetivo de garantizar los derechos de las mujeres durante esta elección. La consejera Dania Rabel, presidenta de la Comisión, dijo que de cara al proceso electoral federal y a las elecciones locales en 30 entidades del país, es necesario sensibilizar a quienes toman las decisiones al interior de su estructura para prevenir la violencia política contra las mujeres y fomentar la igualdad, y para ello es fundamental que los partidos colaboren y se sumen a lograr la igualdad sustantiva. Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sostuvo que los casos de violencia política por cuestiones de género resultan intolerables en una sociedad democrática. Por ello, en la actual contienda, la tarea del organismo, de la mano con los actores políticos, tiene que ser evidencia a los casos de violencia política por cuestiones de género y deben ser objeto de una condena colectiva. Notimex.